¡Hola, besotes! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? ¿Qué hacen? ¿Qué se cuentan mis amores? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo videito de la Sofía Camila. ¡Eh! La rebuena mi papá, la rebuena mi sos. Amigos, el día de hoy estoy demasiado feliz. Este es uno de mis videos favoritos en el canal porque hay compras, se compran regalos, se gasta dinero y aparte de eso se hace muy feliz a la gente que quiero. Pero ¿sabes qué? Gracias a mi tía Pia, a toda la gente que me apoyó, yo no pensé que yo fuera a ser famosa. ¡Te quiero! Tú sabes que yo llevo una mía coluchi dentro de mí. Mi nena, el día de hoy te voy a llevar conmigo a comprar todos los regalos de Navidad de mi familia. De hecho, hoy es 24 de diciembre y yo realmente no sé cómo me vaya a ir con estas compras. Yo sé que va a estar muy complicado y yo sé que va a estar una cosita loca porque ese centro debe estar que no le cabe un almita. ¡Oye! Reza por mí, ora por mí. Dios quiera que me vaya bien, que encuentre todo antes de las 5 de la tarde. Like si tú confías en mí. Como buena colombiana dejé todo para absolutamente última hora más raro más. Yo no tengo regalos, yo no tengo pinta navideña, yo no tengo ni la culpa gorda, pero ¿sabes qué? Sí tengo mucha actitud, demasiada actitud. Nena, tú supieras que hoy me pegué estas pestañas como a las 6 de la mañana. Es demasiado temprano y yo sé que en nombre del Señor Jesucristo yo voy a comprar todos los regalos y te digo. Así que tú más bien acompáñame a salvar la Navidad de mi familia. Tú sabes que esta mamá Noel no puede fallar este 24 de diciembre. Lo lograremos. ¡Qué! ¡Tan re buena mi papá! Antes de comenzar, no olvides por supuesto suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que la Sofía Camila suba un nuevo video. Y ahora sí, sin tanto preámbulo, comencemos con este día demasiado loco. ¡Woohoo! Les voy a presumir mi outfit del día de hoy porque me siento demasiado preciosa y aparte muy cómoda para todo el trabajo y todas las compras que voy a tener que hacer el día de hoy. O sea, literalmente este día va a estar una cosita loca. Creo que con lo primero que empezaré es con los regalos de los niños porque es lo realmente importante. De hecho, siento que el 24 es de los niños. Por eso es tan bonito, tan especial y aparte tan familiar. Ustedes saben que tengo muchas sobrinitas, muchas ahijaditas. Así que primero que todo vamos a comprar los regalos más especiales que son los de ellos. ¡Acompáñenme! ¡Nos fuimos gorda! ¡Nos fuimos Cansco de la tarde! Ahí va el Michael llevando a la señorita Emily porque claramente que tenemos que hacer demasiadas compras y aparte de eso vamos a comprar el regalo de Navidad de mi hija y yo claramente no quiero que ella vea absolutamente nada. Claro que no, claro que no. Entonces esperemos a que Michael vaya, la lleve y ahora sí vamos a empezar con todas las compras. ¡Listo! Ahora sí, nos fuimos de compras. Más raro que está lloviendo en un vlog de la Sofía Camila. Si no llueve, no es vlog, sinceramente. Acabamos de llegar por acá a la tienda en donde normalmente le compro muchos regalos a mi hija y también regalitos cuando tengo fiestas. La verdad es que acá es espectacular, encuentro siempre de todo y aparte a un muy buen precio porque acá venden juguetes demasiado divinos y la verdad que muy baratos. O sea, literal, puedo ir a un almacén de cadena o a un centro comercial y los voy a encontrar como tres veces más caros. Entonces por eso siempre decido venir acá. Vénganse para acá porque vamos a empezar a buscar todos los regalos de las niñas más chiquititas de la casa. Y digo las niñas porque es que todos los bebés de mi casa literalmente son puras niñas. Tengo mis sobrinitas y aparte de eso tengo algunas ahijadas. Así que ustedes vénganse para acá y acompáñenme a ver qué le podemos comprar a mi hija y aparte a todas las bebés de la casa. Por acá tengo una listita en donde tengo los nombres. Por ejemplo, yo voy a comprar el regalo acá. A Emily, a Vale, a Juanita, a Dulce. Tengo algunas ahijadillas por ahí entonces a ellas también les voy a comprar el regalito. Vamos a mirar qué me gusta, de qué me antojo y aparte vamos a ver qué tan complicado va a estar esto el día de hoy. Porque si te digo el día de hoy está una cosa loca. No hay por dónde caminar. Hay mucha gente comprando. Así que veamos qué tal sale todo esto. Lo primero que haré es comprarle el regalo a mi hija. Honestamente, si ustedes me preguntan yo no sé qué comprarle a esa muchacha. Yo no sé por qué es que ella le vivo comprando demasiadas cosas. Tiene muchísimos juguetes, una cosa loca. Entonces no sé qué. Ahorita estaba mirando como que toda la tienda y me di cuenta que hay como que un tocador se ve súper completo. Trae un montón de cosas. Y dije, pues sería chévere porque uno, Emily, no tiene ningún tocador. No tiene nada de eso. Y aparte, a mi hija le fascina todo lo que es el maquillaje y le encanta hacerse en mi tocador y dañarme todas mis cositas. Entonces vamos a ver si este tocador me gusta, si está 20 de 10. Y aparte, vamos a ver si Emily ya por fin deja de hacerse en mi tocador, dañarme mis cosas, perderme todo, todos los días. Por acá, muy amablemente, me bajaron dos tocadores que realmente me llamaron muchísimo la atención. Me parece que están demasiado lindos. Este de por acá me había costado mucho. Me parecía bien curioso porque es un tocador, pero aparte de eso trae como que este pianito. Vean, suena súper bonito. Y estéticamente también está muy chévere. Obviamente que acá no se ve como que con todo, pero esto trae maquillaje para niños, maquillaje como que falso. Este me gustó mucho, pero siento que este realmente está como que muy pequeñito para mi hija. Ustedes saben que mi hija ya tiene tres añitos y no creo que quepa acá. Por otro lado, este también me gustó. Está súper bacano, viene muy completo con todos sus accesorios. Y aparte de eso, este viene un poquitito como que más grande. Siento yo que Emily sí cabe acá. Entonces, siento que de este a este me gusta un poquito más este y aparte este le va a servir a mi hija. Veanlo por acá como viene. Me parece que está muy bonito, muy completo y aparte trae muchísimos accesorios. Así que primer regalo de Navidad de mi hija, comprar. Para completar el estudio de maquillaje de mi hija que es bien pinchada, entonces quiero llevarle un kit de paleta de sombras de niña. Vean este por acá tan bonito. Es como de una sirenita y viene con muchos colores. Y aparte también le quiero llevar algo para las uñas. Vean esto tan bacano. Trae un montón como de cositas. Y aparte lo que me llamó mucho la atención es que trae como que esta lámpara que simula que le va a secar las uñas. Yo sé que a mi hija le va a encantar demasiado esto. Así que ahora sí ya está el primer regalo de Navidad de mi hija comprado. Pongámosle un chulito a Emily porque el regalo de ella ya está más que listo. Ahora vamos a ver quién es la siguiente en la lista de los regalos de Navidad. Por acá dice Vale, Vale es mi sobrinita la hija de mi hermano José. Así que vamos a ver qué le podemos encontrar a esta bebecita. Como valecita todavía es una bebecita apenas tiene como tres años de edad. Siento que el regalo perfecto o el regalo más bien ideal puede ser un bebé. Por acá hay algunas variedades de muñequitos la verdad me parecen muy bonitos. Esta bebé come y hace popó. Esta bebé come heladito pero esta de por acá me parece demasiado espectacular porque es que amigos vean esto. Dios mío cada vez sacan estos muñecos como más elaborados ya más reales ya hay más cosas. Esta bebé por acá tiene hasta su inodoro. Dice la chica que el inodoro yo le puedo echar agua y hace literalmente el sonido de cuando uno descarga la taza. Siento que todos están muy bonitos de hecho acá hay muchos muñecos que de verdad uno se enamora de todos ellos pero esta muñequita está muy bonita está muy completa y aparte muy novedosa. díganme ustedes dónde van a encontrar una bebé que tenga su inodoro. Ay por favor. Amiga yo me llevo este este está espectacular así que regalo de la balecita listo. Ahora sí vamos con el regalo de una de las más chiquititas y bonitas de la casa que es mi sobrina y también a hijadita Juanita ella apenas tiene sus dos añitos todavía está muy chiquitita entonces le quiero dar un regalo muy especial por acá en este lado estoy como en la sección donde están todos los carruajes ponis caballitos esto me parece demasiado lindo así que vamos a ver un regalo que realmente esté espectacular que sea dos en uno por ejemplo vean este carruaje de por acá me parece que está espectacular ya la chica por acá nos va a ayudar a bajarlo y vamos a escoger cuál está más bonito carruajes así cuál tienes como este este rosado uy este rosadito también se ve este rosadito se ve espectacular uy este está muy bonito mira este rosado tan lindo no hay solamente dos opciones la verdad que hay varias opciones acá venden de todo vengan y compren por acá tengo dos opciones ambas me gustan demasiado y de hecho esos son mis dos colores favoritos en el mundo pero siento que a pesar de que los dos están muy lindos el rosado está como más tierno está como que muchísimo mejor los colores son como súper pastelitos y aparte este carruaje se ve como tan barro y siento que este sería el regalo ideal para mi sobrinita pónganme ustedes en los comentarios qué piensan creen que este carruaje está espectacular para dárselo de regalo a juanita de navidad yo pienso que yo ya tengo regalo de navidad para juanita así que este fue el que realmente más me gustó está muy bonito muy completo entonces siento que por el momento el regalo de navidad de juanita ya está comprado esto está demasiado emocionante y estoy muy contenta porque siento que todo va fluyendo como que demasiado rápido es que primero quería como que comprar todos los regalos de los niños porque claramente son los más más importantes vamos con el regalo de la más pero más chiquitita de la casa que en estos momentos es dulce maría apenas tiene unos días de nacida díganme qué le podemos dar a una bebé tan chiquitita aparte de ropa yo realmente pues sí le quiero comprar ropa pero también le quiero dar un regalo amigos estamos en navidad así que por acá la chica me estaba enseñando algunas cosillas como de juegos didácticos que le podemos dar a la dulce maría como por ejemplo ella me decía que también le podía llevar como que un caminador obviamente que ella ahorita mismo no lo vio utilizar porque apenas nació pero pues ahí lo va a tener para dentro de un año más o menos como el año empieza ahí estos niños vienen bien avanzados en nueve meses ella ya está utilizando su caminador claro que sí por acá hay estas dos opciones de caminador está este de esta segurita que me parece súper lindo y lo mejor de todo es que no vienen como para niño o para niña vienen como en color unisex siempre traen un montón de colores son muy bonitos y ya por acá por este lado esta que es una vaca eso no tiene tanta cara de vaca yo no sé que sea esto pero también está muy bonito pero siento yo que está como más lindo este de la segurita ¿cierto? ¿ustedes qué dicen? ¿cuál te parece mejor Santi? está como más lindo este de la segurita ¿verdad? bueno nos llevamos esto pero yo siento que este regalo no es suficiente veámosle como un jueguito como didáctico algo que ya pueda tocar y que suene bien bacano por acá hay hartas cosas hay como pianitos hay muñequitos mejor dicho vamos a elegir qué le podemos dar a esta bebé por ejemplo ya por acá me había enseñado estos muñequitos que bailan y que tienen luces me parecen demasiado bonitos y aparte muy económicos cuestan nada más 40 mil pesos esta ya tiene la vean cómo es esta vaquita de bacano esa es una vaquita rumbera nena esta es la que me parece como que más bonita hay más opciones porque también está este perrito y también está este es como el toro vean este toro tan bacano ay este toro tiene como más estilo guau se ve súper bacano no sé cuál de los dos ustedes que dicen cuál le llevamos a Dulce María la vaquita o el torito ay no sé ambos están re lindos yo acá como que ahorita el último tiempo me estoy antojando de todo pero de todo lo que está a punto de llevarse en los clientes y ya no queda sino solamente uno vamos a ver esa abejita qué tal está ay no este está más lindo amigos este está mucho más lindo y se ve como que más tiernito vean no te mates ay no este está más lindo este qué precio tiene 55 ya de caras este cambia de cara sí ahí cambió ay también cambia de cara este está mucho mejor vean ahí cómo cambia de cara estás bravo yo siento que este le va a gustar más a Dulce bueno eso digo yo no pero ella no sabe nada de la vida todavía siento que ya le llevaría eso el caminador y este muñequito así que el regalo de navidad de Dulce comprado ya para finalizar con los regalos de navidad de las niñas ahorita por último lo que voy a hacer es comprar los regalitos de mis ahijadas ustedes saben que tengo por ahí un par de ahijaditas una se llama Hanna la otra se llama Sofi bueno en realidad tengo muchas ahijadas en esta vida Dios mío entonces estoy mirando el regalo para ellas siento que el regalo perfecto sería como tipo una cocinita yo realmente a ellas no les he visto ninguna cocina entonces siento que este regalo va a ser muy bonito de hecho siento que a las dos les voy a llevar lo mismo porque es que a ninguna de las dos le he visto una cocina entonces por favor me podrías regalar dos de estos y ya para finalizar completamente los regalos de todos los niños me faltaría solamente el hermanito de una de mis ahijaditas que claramente no lo podría dejar por fuera él se llama Ángel así que veamos qué le podemos comprar al niño como tengo tantas niñas en mi casa siento que estoy corta en imaginación para regalitos de niños pero si yo fuera un niño a mí me gustaría que me dieran un carro a control remoto vean por ejemplo este por acá tan espectacular creo que bota humo y también como unas bolitas de hidrogel algo así esto lo escucha demasiado loco yo creo que a él le encantaría porque pues también hay muchísimos más carros todos tienen control todos hacen algo todos están espectaculares a mí el que más me llamó la atención fue este de por acá veanlo bien en color azul tiene hartas funciones y aparte de eso estaba muy barato porque este tiene un costo nada más creo que de 120 mil pesos entonces siento que este es el regalo perfecto para mi primito ángel ya hasta acá tendría todos los regalos de los niños comprados ya por acá están todos los regalitos listos la verdad que esto salió mucho más rápido de lo que yo me imaginaba ahora mismo son las 11 y 51 de la mañana y vean todos los regalos que llevamos para los niños de la casa la verdad que están espectaculares yo espero que les guste demasiado y estos son los regalazos de la vida yo sé que les va a encantar y Gracias por ver el video. 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 Lo bacano es que viene el coche, viene el corral y viene esta sillita como para mecer al bebé. Y recuerdo que fue la primera vez en mi vida que le dije a mi hija, no lo voy a comprar, no lo voy a comprar porque yo quería que ella realmente me pidiera algo. Entonces, este, ahorita sí me lo voy a llevar, creo que, no sé cuál llevar, si el rosado o el lila. Pero siento yo que es mucho más bonito el lila porque son colores como que más pasteles. Así que por primera vez en mi vida mi hija me pidió algo y yo se lo voy a dar de sorpresa. Entonces, me voy a llevar este. Este, aparte, está muy económico porque este cuesta como 320 mil pesos. 320 mil y quedó en oferta en 299 mil. Oigan, y quedó en oferta en 299 mil. ¿Qué? ¿Qué? Ah, solo bajaron. La super oferta de la vida. Bueno, 20 lucas, 20 lucas, obvio. Me lo lleva Miguel Morado. Ahorita estoy por acá en una tienda de tenis y de ropa para caballero y voy a comprar 3 regalos de una sola. Ustedes saben que me falta mi hermano, mi papá y también me falta mi esposo. Así que yo realmente soy muy mala para darle regalos a los hombres. Y siempre uno sale como con un par de tenis, una buena camisa. Así que a mi papá, a José y a Michael les voy a comprar acá unas zapatillas y unos bucitos. Así que acompáñenme a ver de qué nos enamoramos en esta tienda. Siento que una de las cosas más difíciles literalmente es comprarle zapatillas a mi papá. Mi papá es la persona más complicada del mundo, amigos, para comprarle un par de zapatos. Y básicamente él siempre quiere como que los zapatos, aunque este no viene en punta. Siempre quiere que los zapatos como que vayan así tipo en punta. Y aparte de eso que sean muy livianitos. Entonces ahorita les estaba como que mirando por encima, me duele la cabeza. Pero hay que encontrarle los zapatos ideales a mi papá. Siento que estos están súper bonitos. El estilo es literalmente mi papá. Y aparte de eso son muy livianitos. Creo que ya tenemos los tenis de mi papá. Así que ahora podemos empezar a mirar los tenis de José y de mi esposito, el Michael. Siento que estos tenis de por acá son demasiado el estilo de mi hermano. Cuando yo veo estos tenis yo pienso como en el Fercho, nena. Y a mi hermano le encanta el Fercho. Vean estos tenis tan bacanos. Me parece que están súper bonitos. Van mucho con su estilo y su personalidad. Así que siento que le voy a llevar estos a José. Ya faltan nada más los tenis de Michael. ¿Qué me dicen de estos tenis tan espectaculares para mi esposo? Están demasiado exóticos. Michael sí es un hombre que le encantan los tenis así como con mucho estilo. Pesados, grandes, con colores. Estos están demasiado lindos. De hecho creo que Michael no tenía en este color. Entonces siento que estos le van a gustar demasiado. Y aparte van mucho con el estilo de él. Ya tengo los tres pares de tenis. Ahorita vamos a buscar tres camisetas bien bonitas para poner en estos regalos. Después de un largo tiempo ya por fin tengo todo lo que son los regalos de los hombres de la casa. Vean acá escogí algunos busitos. Este es el busito de mi papá. Escogerle cosa de mi papá es una cosa loca. Porque a mi papá nada le gusta. Y bueno este es el de mi hermano. Por acá están los de Michael. Estos busos están espectaculares. Ahora sí vamos a pagar y creo que ya los regalos de los hombres de la casa están más que listos. Oye pero qué cantidad de plata le ha gastado y sí te digo. Esto de ser una mamá nobel me está saliendo exageradamente caro. Pero lo chévere es que ya me faltan muy poquititos regalitos. Yo sé que muy probablemente todos ustedes se estaban preguntando. Pero qué pasó con el regalo de la Minimi. Qué pasó con el regalo de la María José. Pues honestamente yo no le compré como que regalos allá en donde compré todo lo de los niños chiquitos. Porque siento que a ella ya no le va a gustar eso. A ella ya no le gustan los muñecos. A ella ya no le gusta jugar. A ella ya no le gusta absolutamente nada de eso. Ahorita mismo estoy por acá en una tienda donde venden cosas muy bonitas. Y donde literalmente uno hace compras y gastos innecesarios. Pero todo es muy tiernito. Vean por ejemplo María José todos estos días estuvo ganando dinerito conmigo. Y apenas cogió ese dinero me dijo como llévame a ese lugar donde tú vas y cómprame muchas cosas. Y yo así de que solamente trabajó supuestamente para venir a comprar. Pero ella no ha venido a comprar nada. Porque lo que quiero hacer es comprarle algunas cositas bien bonitas de acá. Así que veamos qué tantas cosas le voy a comprar. Y cómo me sale este regalo. Y cómo me sale este regalo. Y cómo me sale este regalo. Bueno pues ya todas las cositas del regalo de la señorita Majo están más que listas. De hecho yo llevo acá de una vez la bolsita de regalo. Este regalo ya está comprado. Voy a aprovechar que estoy en esta tienda y les voy a comprar los regalitos a mis dos perritas. A Niki y a María Atena. Claramente ellas no se me podían quedar por fuera de todos los regalos de Navidad. Vean esta dulzura tan chiquitita para mi amor Niki. Y amigos díganme si esto no está demasiado precioso. Por acá estoy en la sección de los perritos. Así que vamos a ver de qué me enamoro para las dos princesas de la casa. ¡Guau! Vean este bozal para la señorita Atena para los paseos. Ella que es bien loquita y bien brava cuando la tenemos que sacar en el conjunto. Claramente tenemos que hacerlo con este bozal. Y vean este tan bonito en color café. Se ve como costoso. Se ve como lindo. Me encantó. ¿Se imaginan a la señorita Niki molestando con esto? Siento que le podría gustar. Ay, pero no mentiras. No, eso está horrible, amigos. Eso no me gustó. Eso no me gustó. Le estoy mirando un platito para comer a la señorita Atena. Este me parece que está demasiado lindo. Pero ustedes no la conocen. Ella es demasiado dañina por una cosa loca. Ella todo lo daña. Entonces este me parece muy lindo y de la medida perfecta. Pero este me gusta es por el material en que viene. Imposible Atena lo vaya a dañar. Sino que siento que está como exageradamente grande, ¿cierto? Venga, ¿en cuánto cuesta esto? Tenía 30. Ah, barato 36. Pero no sé. No, yo le voy a llevar este. Y más bien cada que coma pues le levanto el plato para que obviamente no lo vaya a dañar. Este me parece que está muy bonito. Amigos, esta mamá Noel está muy cansada. Esta mamá Noel está que ya no la da más. Ya compramos todos los regalos de acá. Realmente ya me falta muy poquito, pero ahorita esta mamá Noel también merece almorzar. Así que vamos a almorzar. Vamos a comer algo rico. Y ya vamos a seguir con los regalos. Honestamente ya me faltan súper poquitos. Creo que solamente me falta mi mamá, Kelly y Michael. Solamente ellos tres. Vamos a almorzar primero. 4 y 4 de la tarde ya almorzamos. Ya estoy un poco más tranquila. Descansé un poquitito. Y ahora sí nos vamos de nuevo. Pero en este momento al centro comercial porque todavía me faltan tres regalos muy importantes. Así que acompáñenme. Ahorita estoy por acá con mi bebita. Ahora sí la puedo llevar. Ella como siempre mal geniada, cansona. Ay, Dios. Yo no sé qué estoy pagando con él. Yo no sé qué estoy pagando. Vamos. Ahora sí la puedo llevar porque ya compré todos los regalos de los niños. Vamos, mi cielo. ¿Quieres ir al trampolín? Vamos. Te ensuciaste. ¿Te ensuciaste? Sí. Ella todavía está disfrazada de Chucky, amigos. Dame un besito. ¿Me amas? Sí. Cuento. Chucky del cielo. ¿Hasta el cielo? Sí. Uy, me vas a acompañar a comprar el regalo de la abuelita, de Kelly y de todas tus... Oye, está el teto. Uno, dos, tres. ¡Pues! Nos fuimos. Momentos después. Oigan, estoy demasiado contenta porque este día me ha rendido una cosa loca si les digo. Ya tengo el regalo de Kelly y ya me compré mi pinta de Navidad que, de hecho, espectacular. O sea, me veo casual, pero al mismo tiempo elegante, pero cara, pero... Ay, no, nena. Me veo costosísima, pero una cosa loca. Ya solamente me falta el regalo de mi mamá y el regalo de la caleña. Yo le estaba diciendo a Santiago que él más o menos qué quería de Navidad, que qué quería que yo le comprara y adivinen el que me dijo. Dinero. ¿No quieres dinero? Él me dijo que no quería absolutamente nada, que lo que necesitaba era dinero y pues también está bien porque con ese dinero se va a poder comprar, obviamente, un regalo. Así que no van a empezar. ¿Y por qué no le di a Santi? ¿Por qué no le di al caleño? Sí le di, pero pues obviamente dinero. Les deseo una prima así de hermosa como ella. Tú sabes, Gordo. Ella es la mejor jefe, oye. Ya por acá está mi esposito, va a pagar, están facturando y ya nos tenemos que ir a conseguir el regalo de mi mamá. Veinte minutos después. Oigan, pues yo ya salí por acá a hacer mis compras. Vean, acá tengo el regalito de Kelly empacado de una vez. Acá está mi outfit y ya queda solamente el regalo de mi mamá. Aunque a decir verdad también falta el regalo de mi amor, pero los hombres son muy raros. Yo quería darle un regalo espectacular y de hecho muy costoso. Y Michael me dijo como... No, amor, es que quiero algunos repuestos para el DT, por favor. Regálame eso de Navidad y yo así de qué. Que por cierto, no son tan baratos como... Amor. Así que si no ven un regalo demasiado espectacular en el árbol para mi esposo, es precisamente por eso. Porque me dijo que le diera unos repuestos para la moto. Ay Dios, mejor vamos y compramos el regalo de Navidad de mi mamá, que es el único que me falta. Digan, tuve que dejar a mi cría unos segundos por acá en esta atracción de fuegos porque ella no me dejaba hacer absolutamente nada. Pero bueno, ya está ahí tranquilita. Ahorita sí voy a comprar el último regalo que es el de mi mamá. Este regalo realmente es muy especial y ella se lo merece muchísimo. Empezando porque la señorita Emily le ha destrozado el celular, todo lo que ha querido. Porque solamente le encanta coger el celular de mi mamá y ver videos. Se lo ha dejado caer, se lo ha roto, han pasado demasiadas cosas. Así que dije, bueno, pues ¿qué le puedo regalar a mi mamá de Navidad? Y decidí que le voy a regalar un celular. Mi nena, claro que sí. Pensaba en darle uno de alta gama como que un iPhone. Pero yo sé que mi mamá me daría un ceremony que me diría que, uno, ¿por qué le voy a comprar algo tan caro? Y dos, ¿para qué le voy a dar algo que ella muy probablemente no va a poder usar? Entonces quiero mirarle un celular bonito, obviamente de alta gama, pero de otra marca, pues que no sea Apple. Mejor dicho, ustedes vénganse para acá. Vamos a entrar a la tienda y ustedes me van a acompañar a comprar el celular de mi mamá. Es que bueno, por acá hay de Samsung, pero si no estoy mal, creo que este era el celular que le había dado mi papá, sino que yo se lo llevé en color azul. Si no estoy mal, es este el que le di. Aunque ya no me acuerdo cuál es, pero no quiero de esos. Vénganse para acá y vamos a mirar más. Estos celulares que están por acá de este lado me llaman mucho la atención. Dicen que es una marca nueva. Vean, por ejemplo, este me gustó muchísimo. Vean lo bonito que está. El color es demasiado espectacular. Y aparte de eso, tiene muy buena capacidad y toma fotos súper bonitas. Lo bacano es que vean esto. O sea, literal, se puede tomar una foto como con la cámara delantera y al mismo tiempo con la cámara trasera. Está espectacular y lo mejor de todo es que no es tan caro. Ok, creo que de contado salen un millón ciento setenta y seis mil pesos. Me parece que está muy, muy, muy bacano. ¿Qué tal te parece, amor? ¿Tú crees que mi mamá sí la va a dar toda con este celular? Ella ya no lo va a dejar ni siquiera por ahí encima. Y es que cuidadito me pondría demasiado brava porque esto es un regalazo. Está súper bonito y aparte, pues, nuevo. Ya tocaría que le regalé el que ella tiene a Emily para que lo siga dañando. Pero este, la verdad, está muy bonito. Está súper completo. Me parece que es como todo rápido. No, amigos, este celular, veinte de diez. ¿Qué dicen ustedes? Pongan acá en los comentarios qué tal les parece este celular a ustedes. A mí me parece que está espectacular. Creo que ahora sí, por el momento, ya le encontré el regalo de Navidad a mi madre, la Ponch. Ahora sí, ya cancelé el celular de mi mamá. Estoy demasiado feliz. Yo ya quiero ver la reacción de ella, amigos. Yo ya quiero ver cómo se pone cuando vea ese tremendo celular tan espectacular. Ya me llamaron. Ya me llamaron. Amigos, está demasiado espectacular. Vean, es un honor tenerte en mis manos. Creí que sería un buen chiste. Lo siento. Bueno, pues, a esto ya le hicimos como el unboxing. Ya me lo llevo a mi casa y listo. Algunos centímetros más tarde. Ya por acá, estas chicas están limpiando los pies y vamos derechito a la casa. Que tenemos que ponernos bonitas para este día. Seis horas después. Oigan, amigos, después de estar absolutamente todo, todo el día en la calle, porque literalmente estoy trabajando desde las 7 de la mañana. Son las 6 y 39 de la tarde, casi noche, amigos. Estoy muy cansada, pero me siento súper feliz porque pude cumplir con todo. Compré todos los regalos que tanto deseaba regalarle, obsequiarle a mi familia. Me siento demasiado feliz por eso. Aunque me siento cansada, siento que realmente valió la pena. Ya por acá están todos los regalos que compré. Ahorita lo que tengo que hacer es empacarlos y ponerlos en el arbolito para esperar que toda mi familia venga. Y yo, obviamente, pueda entregarlos y ver todas sus reacciones. De hecho, yo como siempre dejando lo más importante de último o sencillamente no comprándolo. Compré absolutamente todos los regalos y se me había olvidado el papel. Pero una amiguita súper bella me hizo el favor, me los consiguió y véanlos. Por acá están ya. Ahorita me voy a poner a empacar todos los regalos. Pero bueno, creo que voy a grabar un en vivo por vivo. Y mientras voy hablando, arreglando, al mismo tiempo voy empacando todos los regalos para que me rinda. Claro que sí, nena. Tú sabes que yo trabajo aquí, trabajo allá. Yo soy express, yo hago de todo. Y me encanta. 9 y 29 de la noche. Y ya por fin están empacaditos todos los regalos. Vean lo bonito que se ve. Acá claramente no están solo mis regalos. También pusieron regalitos mi mamá, mi hermana, mi papá. O sea, toda mi familia puso sus regalitos acá. Vean lo bonito que se ve todo. Yo ahorita mismo, ¿para qué les digo que no? Me siento súper cansada. Tengo demasiado sueño. Pero voy a compartir con mi bebé. Nos vamos a poner bonitas. Vean esta señorita cómo está. Ni siquiera la he peinado, no la he colocado bonita. Así que la voy a peinar. La visto bonita, me pongo bonita yo también. Unas foticos que todos destapen sus regalos. Y vamos a compartir este 24 en familia. Emily. Emily, qué cochina eres. Te tiraste un pedo en mi cara, cochina. Ay, sí. ¿Ahora? Un cabello. Ay, no me vayas a pegar. No me vayas a pegar. Emily. Amigos, Emily se tiró un pedo. Es una cochina. Les voy a chicanear lo preciosa que me voy a ver la noche de hoy. Me compré un outfit, amigos, espectacular. Una cosa loca. Bueno, la camisa está súper sencilla. Pero a mí me parece que está demasiado linda. Es totalmente blanca. Vean lo bonita que está. Viene como acá abiertica. Y aparte, acá en los lados trae como este aplique. Me pareció preciosa. De pantalón. O sea, ustedes tienen que observar esta chulada. Véanse este pantalón tan divino que me compré. Es así como que de bota ancha. Acá abajito trae como que una abertura. Y aparte de eso, algo que me súper encantó es que en el costado trae como esto. Ay, amigos, demasiado, demasiado espectacular. Y ya como accesorios, compré unas cosas demasiado lindas. Para combinar el pantalón, lo que hice fue comprar esta correa que me pareció súper bonita. Y con un montón como de destellitos demasiado lindos. También me compré este bolsito que me pareció demasiado lindo. Y aparte muy cuqui porque está muy chiquitito. Y ya por último, me compré estos accesorios como en color plata. Me parecieron lo más de bonitos. Y siento que este outfit me va a quedar 10 de 10. Lo único que no compré fueron zapatos o tacones. Porque ya tenía unos nuevos en color plateado divinos. Ahora sí me voy a ir a poner bonita y ya les enseño cómo es que queda. 10 y 56 de la noche. Y por acá ya vamos a empezar a cenar. Vean lo que hicieron hoy en casa. Por acá está el señor Andrés. Está la señorita Majo. Está mi papá Kelly. Y por supuesto que por acá también está la Dulce María. Ahorita vamos a cenar. Y luego de esto vamos a abrir los regalos. Eso sí, todos están demasiado emocionados por los regalos. Ignoren todo el desorden que tengo detrás. Pero les quiero presumir lo bonito que me quedó el outfit. Me puse esta camiserita que está súper bonita. Vean este pantalón tan bacano. Y aparte vean esa correa tan bonita. Lo único sí es que el pantalón me quedó exageradamente largo. Vean eso amigos. Pero bueno, menos mal no voy a salir a ningún lado. Ahorita voy a compartir con mi familia. Nos vamos a tomar una que otra fotos. Y lo más importante y lo más chévere es que van a abrir todos los regalos. Vean lo preciosa que está mi niña. Ella ya está peinadita. Ya está emperifollada. Vean ese outfit tan bonito que se le ve. Mi amor, tú ya estás preparada para en un momento empezar a romper todos los regalos. ¿Qué piensas? ¿Quieres destapar los regalos ya? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ay Dios, esta niña no se esperó. Ese regalo te lo dio tu abuelito Jaibel. ¿Sí, no viste? Mira qué bonito. Unas Barbies. ¿Te gustaron? Sí. ¿Están bonitas? Sí. ¿Listo mi amor? ¿Preparada para abrir este regalote? Adivina quién te dio este regalo tan hermoso. Tus papis. Papis. Acá dice, de los papitos para Emily. Rómpelo mi amor, rómpelo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Mira. Uy. ¿Qué te pareció mi amor? Para maquillarte. Mira, ya quiero que por fin dejes de coger mis cosas del tocador. ¿Te gustó? Sí. Parece que no. Dale un beso, dale un beso a Díazle. Bravo mami. Si te gustó o no te gustó. Mira, y eso trae mucho maquillaje, trae un espejo. Trae para que te peines, collares. Está divino, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No te gustó? Sí. ¿Sí te gustó o no te gustó? Dime la verdad. Sí, un poco. Me encantó. Te amo, mi amor. Dame un besito, te lo dimos con mucho amor. Te amo. ¿Quieres otro? Sí, otro. Ok, listo. De los papitos para Emily. Sí. Rómpelo. Ok. Maquilla, mi mamá. Mamá, maquilla. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, como se teó, mamá. ¿Cuál? Oh, my gosh. Oh, mamá. Pero diga. ¿Está lindo, mi amor? Sí, mami. ¿Te gusta para que te maquilles lindo? Porque a ti te encanta mucho el maquillaje. Entonces, por eso te compramos unas paletitas de maquillaje. ¿Te gustó? Sí, mami. Un poco más. ¿Un poco más? Ay, qué tierna, mi bebé. ¿Vas a abrir otro regalito? Sí. No sé si hay más. ¿Tú qué crees? ¿Hay más regalos o no hay más regalos? Sí. Este regalo está pesadísimo, hija. Un cuchecito para los bebés. ¿Cómo así? Ay, lo vio por un lado. Ay, Dios. Mi amor, ¿te acuerdas que cuando fuimos a comprar la ropa de dulce, tú me lo pediste y yo te dije que no? ¿Por primera vez en la vida? Pues era porque yo te lo quería dar de sorpresa. ¿Te gustó? Me gustó. Ay. ¡Re guau! ¡Guau, mira! Ay, trae todo. Con esta conita para que se vuelve con y que yo, que yo, tengo una conita grande como tú. ¿Qué viene ahí? Cuéntanos, ¿qué trae todo esto? Todo esto trae una cuna y viene con una silla y un coche para contarle a mormir. ¿Te gustó, mi amor? Sí, mami. Y otro regalito. ¿Qué? ¿Tú crees que hay más regalos para ti? Sí. Yo no sé si hay más regalos para ti. Pero revisa todo. Veamos esto. Emily, mira. De la abuelita Sofi para Emily. ¡Ay, qué tierna! Arrúmpelo a ver qué hay adentro. Mira, viene con un esquete. Ve como la ambulancia. Mira. ¿Te gustó, mi amor? Sí, mami. Está re bacanísimo. Muéstrale a los amigos qué te compró tu abuelita. ¿Le dijiste gracias a la abue? Gracias, abue. Te amo. Te amo mucho. Mira. Y a mí, ni un te amo. A mí no me dijiste ni un te amo. Te amo, mami. Te amo, mi amor. Emily, son dos. Para Emily. ¿Qué? Mira. Este dice de Emily para abuelito. Al revés. Lo pusieron al revés. ¿Tú le diste un regalo a tus abuelitos? Yo era el revés. Bueno, creo que es al revés. De los abuelitos para Emily. Mira a ver qué te dieron tus abuelitos. Rómpelo, rómpelo. ¿Yo? Sí. Sí. De tu abuelito Beto y tu abuelita Sofi. Encino. Uy. Uy. Así. ¿Qué es eso, mi amor? Un dinos. Así. Uy. Hágalo sonar. Hágalo sonar por debajo. ¿Qué suena? Un dinosaurio. No me huele, no. Y eso es para que haga figuritas, Emily. Y mira, esto qué bacano para que juegues como con plastilina. Mira. Yo quiero tapar esto. Mami, muéstralo, muéstralo. Tienes que a todos les mandan más regalos. Muéstralo a los amigos. ¿Por qué hago esto como ayer? Como jugamos ayer. La ballenita, la ballenita. ¿Cómo fuimos hoy? A jugar. A jugar en la arena. En la arena. Re chévere, mi amor. Dile, di gracias, abuelitos. Los amo. Los amo. Danos un corazón. Danos un corazón. 15 minutos más tarde. La señorita Majo va a destapar su primer regalito. Este por acá es el regalo que le dio su tía Camila. O sea, yotas pelotas. Destapelo gorda, destapelo. Y es con mucho amor y cariño. Agresiva la muchacha. Uy, sí, gracias. Sí quería, sí quería. Yo pensé mucho en ella porque ella se enamora de todas mis cosas. Y ella siempre quiere estar comprando cositas así. Lo estrené de una vez. Ay, tan bonito. Wow. Mediecitas de colorcitos bonitos. Un bolsito demasiado lindo para mi sobrina de Miki. Pinsitas gordas, piojitas para cabeza. Autógrafo. Una balaquita. Su primera tinta de labios. Toda una señorita, claro que sí. Su primera tinta. Gracias. Ay, estoy tan bonita. Uy. ¿Cuál es gasosa? Para la camioneta que todavía no tiene, divina. Está preciosísimo. Ay. Oh, my. Oh, my. Gracias. Majo, ¿te gustó? Me encantó. ¿Sí te gustó? ¿Sí te gustó todo lo que te regalé? Yo no sabía qué comprarle después de que le di un iPhone. Pero yo sabía que todo eso te iba a gustar porque pues tú eres así. Y te compré esto porque como te gusta tanto tomar agua. Por eso es que me llega caro el recibo acá del agua. De toda el agua que toma María José. Bueno, siguiente al paredón. ¿Cuál siguiente al paredón? Acá muchas más personitas le dieron regalos a Majo. Así que veamos qué le dieron. Bueno, destápelo Majo, destápelo. ¿Ese de quién es? Ese es de Beto. Beto la sacó de amiga secreta. Ese es su regalo de final. Upa. Bravo, bravo, bravo. Re bonito. ¿Te gustó? Deja ver, deja ver. Y baila, baila. Uy. ¿Te gustó? Yo siempre había querido una porque das caminan y das vueltas todas chéveres. ¿Cómo? Pero yo siempre había querido una porque esas dan vueltas y todas chéveres. Majo, yo pensé que a ti ya no te gustaban los muñecos y yo por eso no te compré ninguno. Yo tengo una habitación de juguetes, ¿sabías? Ay, María José, te fallé como tía. Ay, Dios. Uy, qué, qué. Esa muñeca hace puro oli, m***a. Veala, oli, oli. Oye, pero qué loco. Ponla para acá para que se vea mejor. Ay, no, 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 no. ¿Qué es esa muñeca? Oye, está craqueada. Guau. Uy, no, severo estilo. Papi, se lució con ese regalo. Re lindo. Este próximo regalito es de parte de mi mamá para la señorita Majo. Vamos que vamos, Majo. Destápalo. Ay, un bolsito. Yo que no tenía. Ay, Majo estuvo intensísima pidiendo un bolso y mi mamá se lo acaba de dar. Ay, Dios mío, ya puede morir en paz esta muchacha. Oh, my. Muéstralo, muéstralo. Guau, está demasiado lindo. Cuando llegué, donde Camila, hola, Camila. Dile gracias, Sofí. Gracias, mi Sofí. I love you. Yo te amo con todo. Bueno, ahorita vamos con el señor Frito, con don Beto alias el Frito. Bueno, mi señor, yo le tengo un regalo muy especial de Navidad. Este es el verdecito de allá que es de Miki. Destápelo, Frito, destápelo a ver qué le dieron. Gracias, hija. Qué detalle tan hermoso. Dios la bendiga por ser siempre tan detallista y tan buena con nosotros. Qué grande, mi vida. Gracias. Vamos a ver la reacción de Frito. Ay, qué chévere. Parezco yo de esos, es mejor que... Uy. Qué, qué. Qué belleza. Lindas. ¿Le gustaron? Súper hermosas. Pues se las escogí como muy a su estilo. Sí, sí, esas son. Y el número se ve perfecto. Es que las del año pasado se las di como tres números más. Sí, no, me ha ido apenas ocho, cinco. Bien. Lindas, lindas. Están re lindas. Gracias, mamiseta. Uy, medias. Uy. Ay, buzo. Uy. Sobrado. Uf, qué pintota. Ese buzo lo soñaba así. Uy. Calla de mesino. Tela fría, ¿cierto, mami? Lindo. No, esa pintota está súper. ¿Le gusta, papi? Uy, re linda. Gracias, mami. Destápelo, destápelo, destápelo. Yo quiero ver esa reacción cuando usted vea severo regalazo que le dio su hermana. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, lo que no tengo, lo que me quedó, lo que no me queda bueno ahorita. Kelly, ¿qué tal le parece? Vea ese jean tan espectacular. Ay, hermoso. Todos los jeans me quedan apretados. ¿Verdad? Gracias, amorcito. Sí, todos me quedan apretados. Divino. Apenas lo vi, yo dije, está demasiado lindo. Y ahorita un jean sueltecito para Kelly está espectacular. Un jean tan caro. ¿Qué? Tan carísimo de jean. Por eso me compro con cuatro. Ay, nena, necesitabas un jean de calidad para tu clóset. Claro que sí. Ay, no, si eso le pareció caro, no. Mira entonces el precio de las chanclas. Alan, ¿qué peleja besiste? Ah, solo unas chanclas. Ay, mucha gu... Le conté, le conté inocentemente qué había en esta cajita. Pero bueno, ya no sabe cómo son. Veamos, veamos la reacción de Kelly. Tan hermosas. Ay, macho divina. Ay, mire, eso es tan elegante. Ay, mire, mi amor. Eso, uy, están, uy, están espectaculares. Esas chanclas costosísimas. Mira, a Kelly ya se le están deshichando los piecitos. Esas chanclas, apenas las vi, yo dije, a mi hermana le deben de quedar espectaculares. Porque tiene el pie muy chiquitito. Vean lo bonitas que están. Ay, no, amigos. Divina las chanclas. Divina. Yo le recomiendo que no le mire el precio. Yo se lo recomiendo porque se desmaya. Sí le pareció caro ese jean. Ahora imaginen las chanclas. Mira, le meto un chancletazo de ahí. Y le salen dólares. Ay, valían totalmente la pena. Estaban muy lindas. Bueno, quieta. ¿Qué tal le pareció? Hermoso, muy hermoso. ¿Usted es la que siempre me regala chanclas? Para que vea. Para que vea que yo regalo cosas que valen. Venga, tráigame mi niña. Tráigame mi niña. Bueno, señorita. Quédese ahí porque hay un regalo para su bebecita. Listo, Kelly. De esta peso, pues, Kelly. Vamos a ver qué hay adentro. Gracias, mi amor, por tener en cuenta a mi muñequita. O sea, para que si ella tenga 10 días de nacida, ya recibe regalos. Eso muy probablemente no lo vaya a usar pronto, pero créame, señorita Kelly, que un año pasa en un abrir y cerrar de ojos. Hermosísimo. ¿Lo puede tapar? Me muero mucho estapándolo. Ay, ya tiene hasta silla de comedor. Esa muchacha ya tiene todo. Le faltan las llaves del carro y sale. Yo sí creo, gorda. Yo sí creo. Con la madrina que es bien loca, cada rato le compra cosas. Ay, mire esos colores tan... Ay. Mira qué hermosura. Ay, mire qué hermosura. Ay, mire, Felipe, trae las orejitas. Ay, qué hermoso, vean. Súper bonito y todo eso es obviamente musical y alumbra. Como si fuera por la madrina, ya hace rato le hubiera roto las orejas a la niña. Ya le hubiera puesto a la estrella. Espérate cuando le ponga esmeraldas. ¿Qué tal le pareció? ¿Sí le gustó? Muchas gracias, mi amor. La rebuena mi papá. Espero que todavía hay más. Este otro de por acá es chiquitito, pero también con mucho amor para mi pequeña Dulce María. Rómpalo pelada, rómpalo. Pero hace como dos días, tres días, le dio como cinco más. Muchacha, me regalamos, mire, 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 didáctico, para las luces. Esa es una ovejita que da vueltas y cambia de caras, feliz, enojada, triste de todas. Para los sentimientos, las emociones. Sentimientos he encontrado. Y yo creí que mis chistes eran malos. Ay, machi. ¿Sí le gustó? Que la bendiga. Sí, me gustó todo. Y como les digo, pues hace como tres días me rendí un poco de ropa para la niña. Ve, pero ¿por qué contás eso, creída? Ay, mi amor, porque usted regala muchas cosas a esa muñeca preciosa. Que la bendiga. Espero que le haya gustado mucho. Gracias. Ya que la señorita Kelly está destapando absolutamente todo, pues mis regalos no son los únicos. Vean este regalazo que le dio mi mamá a Dulce María. Ah, bueno, los abuelitos. Este regalo es de parte de mis padres para la señorita Dulce María. Vean esa tina lo más de bonita que le compraron. Y aparte de eso, vean estos, ¿cómo se llama eso? Mediecitas. Vean estos zapaticos tipo como mediecitas. De diferentes colores, muñequitos. Vean esa dulzura, eso está muy lindo, Kelly. Está precioso. Y el color está muy lindo, man. Gracias, yo les falo. Y esto para que la bañen, lleva las chupitas acá para que pegue esto y no se mueva. Y ahí la puede bañar. Y esas son fáciles de lavar. Fáciles de lavar. Ay, está re lindo. Ay, no, nena. Su hija ya tiene demasiadas cosas. Por acá hay otro regalito. Este regalito es para la señorita Kelly, pero también lo puede compartir con la señorita Dulce María. Este es de parte de mi mamá. Quien está ahorita por acá con su nietecilla. Un chaga esto, la prima de nosotras. Está pelu, está pelu. Ay, mami, lo que no tenía. Lo que yo tanto estaba buscando. Mira, amor. Ay, miren, tan preciosa. Y apenas de grande. Ay, gracias, mamá. Y ese color está súper bonito. Ay, qué hermoso. Mi mamá ya sabe que yo soy bien clásica. Divino. Todos sabemos que eres clásica. Está espectacular, mamá. Mira, va acá para el tetero. Y acá. Esa que le estuvo muy regalada. Una mujer bendecida y afortunada. Claro que sí. Bueno, vamos. Porque es que siempre dicen que yo ando despeinada. Cuadre el copete. Cuadre el copete que lo que viene es candela. Usted no va a estar preparada para el regalazo que usted va a ver. ¿Cómo así? Ay, es que las llaves de ese carro me las ha entregado. Bueno, Poncho, yo le compré un regalo con mucho amor. Tu merece todo lo bueno. Así que espero que le guste demasiado. El regalo es el más chiquitito de por allá. ¿Chiquito? El más chiquitito que vea de por allá. Como un cuadrito. Ese. Ese es el regalo de la Poncho. No, es que me dieron un ladrillo. ¿Usted qué piensa que es, Bonnie? Bueno, puede ser... No, puede ser por el peso, ¿no? ¿Una panela? O puede ser un ladrillo. No, es verdad. Muy buena. Ponga de seria, pues. Pura verdad. La piedra para afilar los cuchillos. Ay, Dios. Bueno, está pesado. O puede ser algo en cosméticos. Dejemos que ella se sorprenda. Rompalo, Bonnie, ya. Que lo rompa. Que lo rompa. Que lo rompa. ¡Guau! Como dice mi nieta. Vamos, que vamos, Bonnie. ¿Qué es eso? Cambio, Betty. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papá? Además de ser la administradora nuevamente, vea cómo me están subiendo de categoría, papá. Vea, vea. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo mejor. Vea, vea, Michael. La primera cotizada. Bueno, Bonnie, vea eso. Lo mejor. Pille de color como tornasol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy encontrando por aquí? Miren. Vea, vea. ¿Qué? Vea qué belleza. Vea, vea. Nuevecitico. Recién salido de fábrica. Y ponlo conmigo, mire, acuático. Acuático. Poncho, creo que eso trae hasta un forro. ¿Le gustó? La amo. Vea, esto trae hasta un forro. Perdón. Ay, vea, póngale el forrito de una vez. Quítele esto. Pero quítele esto de una vez. Vea. Que no te... Uy, no, mi mamora. Así que monta para que ponga esos estados de dolida. Ay, miren. El audífono. Audífono para que cuando mi papá ponga fastidioso, no escucho. Eso, yo no soy. Ay, no. Hija, que Dios me la bendiga, de verdad, que estoy... Ay, no, no, nada. Te amo, Poncho, te lo mereces. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Dios me la bendiga. Yo también le tengo un regalito. Ah, eso es regalo tras regalo. ¿Cómo así? ¿Me van a coger así a quemar ropa? Ay, m***a, me iba destapando. ¿Ese es el mío? Este, con mucho amor y cariño. Merry Christmas. Merry Christmas, dice. Ese le doy yo con mucho amor y cariño. Vamos a ver qué fue lo que me dio la señora Poncho. Bueno. De esta... Ay, gononea. Vea. ¿Qué es esto? Ay, Poncho. Vea. Vea qué belleza. Guau, qué lindo. Qué gorda. Hola, mamá. Hola, ¿y cómo le atinó al color? Yo de color no lo tengo. Porque yo sabía. Vean este bolso tan bonito, tan espectacular que me dio mi mamá. Oye, pero bonito. Gracias, Poncho. Me encantó, sí. Demasiado lindo. Ay, Dios. Mírame eso. ¿Qué dio usted? Ah, Palovni. Divino. ¿Usted también metió en el detalle? Ay, ¿cómo así? Bueno, este dice de Kelly para Sofía Camila. Vamos. No, una... ¿Otro bolso? Sí, cal. Ay, Kelly, no tenía ese color. Ay, no. Qué emocionante. Amigos, bueno, ya me conocen demasiado. Saben que me fascinan los bolsos. Guau. Vean este tan precioso. No tenían color lila. Y vean este color de bolso tan espectacular. Gracias, mi Kelly. Ya me buena mi papá. Uy, no vean. Yo ya quedé montada, amigos. Vean esto. ¿Qué qué? De qué. Gracias. Este regalito es para mi esposo, Michael Guzmán. Claro que sí. Él se va a hacer el loco, el que no sabe qué es. Porque no le quiso despegar en ningún momento. Más raro de este pelo. Ve, pero qué raro. Él no lo ha visto. Yo no sabía que eso era para mí. Tocó destaparlo y que lo vean otra vez. Porque si no, todos ustedes hacen un show mediático si no sale. Un melo. Vea. Vea. ¿Quiere ver? Ah, bueno. No. Bueno, sí. Uf, ese gusto está re bacano. Él ya se había estrenado los zapatos. Espectacular. He hecho que era pelado. ¿Le gustó? La re buena mi papá. No sé si el sueño se quedó sin regalo porque baila. ¿Era la niña o era ella? Mentira. Si no se va a ser responsable, le da la muda de ropa a su mujer. Vea. Mi esposo me regaló esta muda de ropa. Gracias. Yo todo el año lo tenía él. O me da muda de ropa o terminamos. Pantalones de vaquera, vea. Con brillantes. Me quedaron largos, pero bueno. Gracias. Está espectacular. Muy lindo. Ya son las doce de la medianoche. Feliz Navidad, mi gente. Que viva. La señorita Kelly está por acá muy sentimental. Feliz Navidad, majito. Feliz Navidad. Ay, qué asco. Ay, no, 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 no. Nada. Feliz Navidad, hijita. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Veamos. Me voltearon con el regalo a mi vida. No me dieron nada, madre. ¿Al año nuevo? Bueno, vamos a hacer una cosa con Andrés. Le vamos a enviar un neki para que no se sienta. Le vamos a enviar un neki. Sazo, neki, sazo. Para que compre un Nokia porque le robaron el celular. Y muchas vacantes, pero no sabes que su puesta está para nada. Su puesta está más vigente que cualquier otro. ¡Opa! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga, salga, hay que devuélvame en el celular. Devuélvame en el celular, a lo bien. Pobre chino, le robaron el celular. No le dieron regalo de Navidad. ¡Ay, no! ¿Por qué no miren mi regalo? ¡Ay, señor! ¡Un regalo! Vean ese regalo tan lindo. ¡Ay, no, qué asco, la morrita! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que Dios los bendiga! Me ignoraron, pero bueno. ¡Feliz Navidad! ¡Oiga! ¡Que le digan Feliz Navidad a Poncho! ¡A mí nadie me abrazó! ¡Feliz Navidad! ¡Yo fui la que le lo di! ¡Pongale, Poncho! ¡Mi amor lindo! ¡Feliz Navidad! ¡Te amo! ¡Un besito! ¡Que Dios te bendiga! ¡Papichu, gracias, papichu! ¡Mañana les cuento si me mandan algo en X! ¡Te amo, mi amor! ¡Te voy a dejar el besito tan lindo! ¡Te amo, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Me recuérdame, amo! Es, mire el celular, pues, porque ya le está enviando el aguinaldo, ya le está enviando el aguinaldo, revise. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡La buena! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bien, qué bien más! ¡La re buena! La señorita Emily tiene por ahí a su papi chulo, arromándole el cochecito que le dimos. ¿Te gustó, mi amor? ¡Está re felicísima, vea! A mi hija le súper encantó, de verdad, que ella quería ese regalo. Y vean qué bonito se ve, es súper bacano. Bueno, ahorita ya todos están como que felices, destapando todos sus regalos y, aparte, disfrutando en familia. Pero, ¿mi yeseta dónde está? ¿No la he encontrado? Dos yesetas, es que le voy a dar dos yesetas, pero como loco también. ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, besotes, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se lo hayan disfrutado un montón. La verdad que yo sí me lo disfruté a cómodo de lugar. Y espero que mi familia, de verdad, que les haya encantado todos los regalos que les di. Fue con muchísimo amor. ¡La re buena! ¡La re buena, mi papá! Que Dios los bendiga, los amo muchísimo y que tengan una muy bella Navidad. ¡Besos! ¡Bravo! ¡Besos!